El cantante mexicano disfrutó de un gran momento en Estados Unidos y se desató un gran escándalo. Luis Miguel está en los focos de los medios desde siempre debido a su gran vida. El famoso cantante no intenta mantener un bajo perfil mediático, pero sabe evadir muy bien a los periodistas para que no lo encuentren en el momento justo de cada escándalo. El cantante de Ahora te puedes marchar es muy querido en Argentina y siempre visita el país. De hecho, Marley contó una divertida anécdota con el mexicano. Yo hacía muchas reuniones con Luis Miguel porque él se aburre. Está dos semanas acá y me llama, me quedo yo con él en el hotel y me dice bueno, ¿ahora qué hacemos? Y yo buscaba gente para invitar, para hacer algo. Un día, Florencia Peña estaba recién separada, súper deprimida, entonces le dije vení y lo conoces a Luis Miguel. Ella me dijo bueno, dale. Yo le dije a él, que era una actriz divina. Cuando llega, lo primero que le dice es hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y él le responde ay pero qué hermosa, ¿qué haces tú? Y ella le dijo que tenía dos hijos. Él ya empezó a aburrirse, agregó. Como si fuera poco, una bomba se desató con la visita de Luis Miguel a Miami. Y es que, según contaron el cantante estuvo con Alan Faena, y pasaron una gran noche comiendo asado y en reuniones de trabajo. Al parecer la estrella volverá a la música con todo. Sin embargo, se conocieron detalles sobre la intimidad que tuvo el artista con varias mujeres en Miami. Si bien hasta el momento nadie de su entorno dijo nada al respecto, no es algo que sorprendiera a muchos fanáticos ya que no sería la primera vez que aparece un rumor así. Luis Miguel se tomó cinco botellas de vino, comió en un restaurante carísimo con Alan Faena, pero Alan le prestó la suite principal, y se subió con seis mujeres de la vida adelante. Seis mujeres, entró a las doce de la noche, y no salió hasta las cinco de la mañana, revelaron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.